La Biblioteca de la Universidad de La Laguna es un servicio de apoyo al estudio, la docencia y la investigación. Está organizada en 14 puntos de servicio que se corresponden con las diferentes escuelas y facultades, así como la Biblioteca General y de Humanidades. Ofrece servicios presenciales y servicios online a través de su página web y cuenta con diferentes canales de comunicación. La Biblioteca de Arquitectura Técnica e Ingeniería Civil está situada en la planta sótano del edificio de la sección de Arquitectura Técnica e Ingeniería Civil de la EPSI. La biblioteca consta de dos espacios, uno como sala de lectura dividido en dos plantas y con una capacidad para 119 puestos de lectura y otra zona separada de la anterior, donde se ubica la colección de libros y revistas y donde desarrolla su trabajo el personal de la biblioteca. El horario habitual es de 8 y cuarto a 9 menos cuarto de lunes a viernes, excepto en periodos vacacionales, en los que este horario se ve reducido al comienzo y al final de la jornada. El fondo bibliográfico está dispuesto en estanterías abiertas que permiten el libre acceso a los libros y a la colección de revistas. Los libros están ordenados por materias, siguiendo la clasificación decimal universal. Los ejemplares que también estén disponibles en formato electrónico están señalizados con una arroba. Las revistas impresas están ubicadas en una zona diferenciada de la colección de libros. Los números más antiguos están colocados en archivadores en una zona específica de estanterías y los números del año en curso se localizan en un expositor de libre acceso, con un espacio específico para su consulta. Las revistas no son objeto de préstamo, pero sí se puede solicitar una copia digitalizada de los artículos de interés de las revistas en papel de esta biblioteca, también en cualquier otra biblioteca de la Universidad de La Laguna. Actualmente la tendencia es la consulta de las revistas en su formato electrónico, concretamente a través del punto Q, portal de búsqueda de información de la Universidad de La Laguna, desde el que se accede a las bases de datos, revistas y libros electrónicos adquiridos por la institución. Para su consulta y acceso al texto completo de estos recursos es necesario identificarse como miembro de la comunidad universitaria. Una de las bases de datos más populares y demandadas por los usuarios de la Biblioteca de Arquitectura Técnica e Ingeniería Civil es AENORMAS, base de datos que contiene la colección completa de las normas UNE y donde el usuario puede descargarse directamente la norma que necesite. El alumnado que así lo ha decidido tiene sus TFG en su formato electrónico alojados en el repositorio institucional de la UL de consulta en línea. Hay diferentes condiciones de préstamo para los distintos perfiles de usuarios. El alumnado puede retirar hasta 7 libros en préstamo durante 15 días, permitiéndose dos renovaciones de cada préstamo a través de la página web. La biblioteca ofrece al alumnado un servicio de préstamo de portátiles denominado PROA, contando con 16 portátiles de la Biblioteca de Arquitectura Técnica e Ingeniería Civil. El préstamo puede durar hasta todo un cuatrimestre. La sanción por no devolver los libros o los portátiles en la fecha señalada consiste en un día de suspensión del derecho al préstamo por cada día de retraso y ejemplar. También se puede solicitar el préstamo Intercampus, que permite que un usuario reciba en la biblioteca de su elección un documento que se encuentra en la biblioteca de otro campus de la UL. La biblioteca ofrece un servicio de formación sobre competencias informacionales para diferentes niveles de usuarios. Además, ofrece un servicio de información bibliográfica que consiste en el asesoramiento y ayuda en la búsqueda de información bibliográfica. Esperamos que este recorrido por nuestra biblioteca te haya resultado interesante. Intentaremos ayudarte para alcanzar tus objetivos académicos. Gracias por ver el video.